El pasado 3 de junio daba comienzo el plan de empleo social financiado con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, un proyecto que apoya la empleabilidad de los ayuntamientos de Gran Canaria y al cual el municipio de Ingenio, a través de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo, se ha acogido un año más para, entre otras acciones, embellecer y adesentar la red de senderos de medianías y cumbres del municipio, las infraestructuras públicas de interés turístico diseminadas por los cascos históricos y el medio urbano, las áreas recreativas del medio rural, el litoral y también los espacios públicos al aire libre. En esta ocasión han sido 30 las personas contratadas durante un periodo de seis meses de duración. Además de las mencionadas tareas, las personas empleadas reciben formación que complementan su desempeño profesional. Así, el pasado 22 de julio recibían un primer taller de inserción sociolaboral y ocupacional dirigida por el coach, formador y speaker Carlos García Almonacid. El experto en inteligencia emocional trabajó aspectos como la emoción, motivación y la comunicación personal y profesional. Por otro lado, este lunes ha tenido lugar la segunda jornada de formación. Las personas empleadas en el Plan de Empleo Social han recibido a la graduada en pedagogía Aida Bordón Guedes, experta en inserción laboral y docente en formación profesional para el empleo, la cual trató diversos aspectos como la búsqueda activa de empleo, el desarrollo de aspectos personales para el empleo y la formación de las posibilidades de empleo, entre otros aspectos.